...perdón y clemencia, perdón y piedad. ...perdón y clemencia, perdón y clemencia. ...perdón y clemencia, perdón y piedad. En este recorrido que hemos realizado del Santo Viacrucis, pues recordamos la pasión de Cristo, sus sufrimientos, todo lo que fue viviendo. Pero también ir recordando que la pasión de Cristo también sigue siendo presente a través de la humanidad, de los sufrimientos de muchas personas, de las injusticias. Y que nosotros también podríamos ayudar a cargar la cruz, a consolar a Jesús en los hermanos, o a poner más cruces, a ser más difícil. Un meditado que la Verónica enjuga el rostro, limpia el rostro de Jesús. Que el sirineo también te ayuda a cargar la cruz. Pues son acciones que cada uno de nosotros también puede ir haciendo. La cruz de Cristo, su sufrimiento, su muerte nos ha salvado. Y hoy, sí, seguimos teniendo necesidad de Dios y también de ayudarnos unos a otros. He escuchado que pues hace años, pues había un Viacrucis en vivo. Las personas representaban las diversas estaciones. En estos días pasados, pues varias personas me preguntaban que quién cargaba la cruz. Y había pues siempre muchas personas que pedían. Y pensar que hoy hay mucha gente de decirles que si gustan, pues podemos organizar para que el próximo año, pues sea también un Viacrucis representado en vivo. Eso requiere tiempo, el ensayo, requiere pues organizarse, el vestuario. Son muchas las cosas que se necesitan. Pero también pues puede ser una experiencia pues muy buena para participar, para organizarse, para hacerlo también de otra forma. Entonces, que guste, quien quiera, pues no sé si ahorita mismo habría algunas personas que estarían interesadas en conformar, en organizar un Viacrucis en vivo. Les pediría que sí se pueden acercar acá. Entonces, si tenemos ya hoy un pequeño grupo, pues el próximo año, pues ya iremos agrandándolo, conformándolo de todo lo que son.